No puedo creer que se llevaran a Appa. ¿Por qué no hiciste algo? No pude. La biblioteca hace un día. Ustedes seguían adentro y... Debiste entrar y buscarnos. Yo lo habría salvado. Apenas puedo sentir las vibraciones aquí. No sentí llegar a los areneros y no tuve tiempo para... ¡Ni siquiera te importaba! ¡Appa nunca te agradó! ¡Querías que se fuera! Ang, ya basta. Sabes que Tov hizo todo lo que pudo. Ella salvó nuestras vidas. ¿Y quién nos salvará ahora? Nunca saldremos de aquí. Eso es lo único que les importa. Ustedes. No les importa si Appa está bien o no. A todos nos preocupa, pero no podemos pelear ahora. Iré a buscar a Appa. ¡Ang! ¡Espera! Empecemos a caminar. Somos los únicos que sabemos lo del eclipse solar. Hay que llevar esa información a Passing C. ¿Crees que el búho gigante nos lleve si lo desenterramos? ¡Apá! 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 ¡No! ¡No! ¿Qué será eso? ¿Qué? ¿Qué estás viendo? Es un enorme hongo. ¡Y es amigable! Sigamos caminando. Espero que esté bien. ¡Hongo amigo! ¡Qué gigante amigo! Lo siento, Ang. Sé que quieres encontrar a Appa, pero tenemos que tratar de salir de aquí. ¿Para qué esforzarse? No sobreviviremos sin Appa. Tú lo sabes. ¡Vamos, Ang! Lo lograremos si unimos fuerzas. ¿Verdad, Toph? Lo único que puedo decir es que estamos atrapados en una eternidad de arena. No sé qué hacer. Soka, ¿se te ocurre cómo encontrar Basin-Z? Pregúntale a esos pajaritos. ¡Vamos a salir del desierto y trabajaremos juntos! ¡Hang, arriba! Ahora, tómense de las manos. ¡Podemos hacerlo! No hay opción. Se hace de noche. ¡Descansemos! ¿Nos queda más agua? Esto es lo último. Todos pueden beber un poco. ¡Vámonos! ¡Moriremos todos! No, tranquilo. Oh, qué alivio. ¡Agua! Soka, déjame ver lo que sacaste de la biblioteca. ¿Qué? Yo no saqué nada. ¿Quién te dijo eso? ¡Qué soplón! ¡Tú me delataste! Soka, yo te vi. Es inútil. Nada ahí nos dirá dónde está Apa. No, pero puede indicarnos cómo llegar a Basin-Z. Las estrellas pueden guiarnos. Así podremos viajar de noche cuando está más fresco y descansar de día. Ahora traten de dormir. Seguiremos en unas horas más. No, 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 no. ¡A tu izquierda! ¿Qué hacen en nuestro territorio con un deslizador de los areneros? Según veo, lo robaron de la tribu Jami. Lo encontramos abandonado en el desierto. Viajamos con el Avatar. Nos robaron a nuestro bisonte y nos dirigimos a Basin-Z. ¿Te atreves a acusar a nuestra gente de ladrones cuando ustedes viajan en un deslizador robado? ¡Silencio, Gashuin! Nadie nos ha acusado de nada. Si lo que dicen es verdad, los trataremos con hospitalidad. Lo siento, padre. Reconozco la voz de su hijo. Él es quien se llevó a Appa. ¿Estás segura? Yo nunca olvido una voz. ¡Tú te robaste a Appa! ¿Dónde está? ¿Qué le hiciste? Está mintiendo. Ustedes roban. ¡No! ¿Dónde está mi bisonte? ¡Dime dónde lo escondiste ahora! ¿Qué hiciste, Gashuin? Pero yo no fui. Dijiste que le pusieran un bozal. ¿Le pusieron un bozal? Lo siento. Yo no sabía que era del Avatar. Dime dónde está Appa. Se lo vendí a unos comerciantes. Ahora debe estar en Ba Sing Se. Lo venderán allá. Por favor, los ayudaré a salir del desierto. Los ayudaremos en todo lo posible. ¡Salgamos de aquí! ¡Corre! ¡Salgamos de aquí! ¡Salgamos de aquí! ¡Ah! ¡Ah! Voy a cubrirnos con agua. ¡No puedo quedarme de brazos cruzados! ¡Ah! ¡No! ¡Estás herido! Y eres nuestro secreto. Déjanos a nosotros. Bien. ¿Cómo vamos? Esto no podría ser peor. Al universo le encanta contradecirme, ¿verdad? Entonces no hables. ¡Gracias, universo! ¡Hola, Ang! Iremos al pueblo para comer algo. Bueno, me muero de hambre. Me encantaría cenar con ustedes. Usa esto en tu cabeza. Cubrirá tu flecha. ¡No pienso salir si tengo que ocultar mi flecha! Ang, por favor, sé práctico. Tú y Tof, vayan primero. Los alcanzaremos luego. Creo entender por qué te molesta tanto ocultarte. Temes que piensen que fallaste. Es verdad, no quiero. El problema es que sí fallé. Ang, ¿no es así? ¡Claro que sí! Estaba en Ba Sing Se, y luché. Pero perdí. Perdimos al Reino Tierra para siempre. No es para siempre. Recuerda que tenemos un plan. La invasión. ¡Detesto ese famoso plan de invasión! ¡No quiero que tú y nadie más arriesgue su vida para reparar mi error! Siempre supe que tenía que enfrentar al Señor del Fuego. Pero ahora sé que debo hacerlo solo. Ang. Katara, te lo ruego. Vete. Por favor. ¿Necesitas algo? Necesito reparar mi error. Y recuperar mi honor. ¿Qué está pasando? ¡El general se volvió loco! ¡Trata de inducirle el estado a Avatar! Ve, lindo Caballopájaro. ¡Ah! 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 Tal vez tú puedes huir de mí. Pero ella no. ¡Ah! 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 ¡Estoy atrapada! ¡Déjala ir! ¡Ah! ¡Katara! ¡No! ¡Ah! ¡Deténgase! ¡Tiene que dejarla ir! Podría salvarla si estuvieras en estado Avatar. Lo intento. Lo intento. ¡Ang! ¡Me hundo! ¡No te veo brillar! ¡Ah! ¡Basta! ¡No puede hacer esto! Al parecer, sí puedo. ¡Ah! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Ah! ¡Avatar Aang! ¡Puedes oírme! ¡Tu amiga está a salvo! ¡Sólo era un truco para inducir el estado Avatar! ¡Y funcionó! ¡Apienso no! ¡Apienso no! ¡Apienso no! ¡Apienso no! El estado Avatar es un mecanismo de defensa, diseñado para fortalecerte con todas las habilidades y la sabiduría de los antiguos avatares. El brillo es la combinación de todas tus vidas pasadas, que concentran su energía en tu cuerpo. En estado Avatar, eres sumamente poderoso, pero también eres muy vulnerable. No comprendo. Si tú mueres en estado Avatar, el ciclo de reencarnación se rompería y el Avatar dejaría de existir. Disculpame, Katara. Espero que nunca más tengas que verme así. ¿Está bromeando? ¡Eso fue casi perfecto! Solo hay que buscar la forma de controlarte en ese estado. Usted está loco. Pero lo averiguaremos, camino a la Nación del Fuego. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Aún quieren a alguien que los guíe hasta Omachu? No es necesario. ¡Oye, regresa! ¡Sal de ahí, pequeño Lemur! Ese chico hambriento ya no te molestará más. Maestros Fuego, ¿estuvieron aquí? ¿Estuvieron aquí? Yatsu. ¡Ang! ¿Ya encontraste comida? Oye, lo de comerme el Lemur no era en serio, ¿está bien? ¡Oh, rayos! ¡Vamos, Ang! ¡Todo va a estar bien! ¡Salgamos de aquí! ¡Ang! ¡Avisa al Señor del Fuego de inmediato! ¡El Avatar ha regresado! ¡Ang! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Ya! ¿Qué sucedió? ¡Descubrió que unos Maestros Fuego mataron a Yatsu! ¡Oh, no! ¡Es el espíritu del Avatar! ¡Debe estar enfurecido! ¡Yo intentaré calmarlo! ¡Hazlo antes de que nos vuele de esta montaña! ¡Ang! ¡Sé que estás molesto! ¡Y sé lo difícil que es perder a la gente que amas! ¡Yo pasé por lo mismo cuando perdí a mi madre! ¡Puede que el monje Yatsu y nosotros Maestros Aires se hayan ido! ¡Pero aún tienes una familia! ¡Soka y yo somos tu familia ahora! Katara y yo no dejaremos que nada te pase. Es una promesa. Lo siento. Está bien. No fue tu culpa. Tenías razón. Y si encontraron este templo, encontraron otros también. Creo que soy el último Maestro Aire. Entonces, cuando empezaba a sentirme mejor, algo peor sucedió. Aang necesita ser libre y divertirse. Debe crecer como un niño normal. No puede seguir protegiéndolo de su destino. Yatsu, tus intenciones son buenas, pero estás dejando que tus sentimientos por el niño nublen tu juicio. Solo quiero lo que es lo mejor para él. Pero importa más lo que es mejor para el mundo. Tú y Aang deben ser separados. El Avatar será enviado al Templo del Aire del Este para ser entrenado. Es horrible, Aang. No sé qué decirte. ¿Cómo pudieron hacerme eso? ¿Querían arrebatarme todo lo que conocía y todo lo que amaba? Aang, ten cuidado. Lamento haberme enojado. Tienes derecho a enojarte considerando lo que te hicieron esos monjes. Bueno, eso no es lo que pasó realmente. Me asusté y me confundí mucho. No sabía qué hacer. Aang, no permitiré que nadie te aparte de mí. ¿Aang? Nunca más volví a ver a Yatsu. Después de eso, solo recuerdo que desperté en tus brazos cuando me encontraron en el iceberg. Escapaste. Y la Nación del Fuego atacó nuestro templo. Mi gente me necesitaba y no los ayudé. Pero no sabes qué habría pasado si… El mundo me necesitaba y yo no estaba para ayudar. Aang… El pescador tenía razón. Yo le di la espalda al mundo. No seas tan duro contigo mismo. Incluso si huiste, creo que era tu destino. Si te hubieses quedado, habrías muerto como el resto de los Maestros Aire. ¿Cómo lo sabes? Sé que tenía que ser así. El mundo te necesita ahora. Eres la esperanza. ¡Suscríbete al canal! Aplausos 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 Gracias por ver el video.